Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Y hoy nos regalan una espléndida escena, la curación de una mujer encorvada. Pero pudiésemos preguntarnos, ¿qué es lo particular de este evangelio que escuchamos hoy? Pues recordemos y seamos conscientes, mis queridos hermanos, que hay personas que están fuertemente en desventaja. Personas a las cuales se les presta poca atención y que son abandonadas cruelmente a su destino. Mientras se enseña en la sinagoga un sábado, Jesús es el único que se fija en aquella señora a la que ya todos estaban habituados a ver con su desfecto físico. Y es el único que le expresa su interés por su bienestar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Tres cosas. Jesús la ve. Segundo, actúa frente a ella espontáneamente. No se hace rogar y entra en contacto con ella llamándola. Y por tercero, la libera de su enfermedad y lo hace con la palabra y con la imposición de manos. Mis queridos hermanos, que a la luz de este evangelio que hemos escuchado hoy, podamos no acostumbrarnos a ver a aquellos hermanos que sufren y que pasan necesidad, sino que al contrario, imitemos también estas acciones de Jesús, veamos a nuestros hermanos, los llamemos y podamos con nuestra palabra y con nuestro testimonio obrar en favor de ellos. Que todos tengan un excelente día. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil. ¡Gracias!